La red vial del país está en malas condiciones, el occidente tampoco se salva. Para ello ya se tienen proyectos para poder mejorar las carreteras, especialmente en el departamento de Huehuetenango. Así lo ha dado a conocer el ministro de comunicaciones. Varios tramos carreteros a nivel nacional no se encuentran en las condiciones necesarias para ser transitados. Entre estos está el tramo que va de cuatro caminos hacia Huehuetenango. Por esta razón el ministro de comunicaciones Aldo García indicó que ya se tiene un plan que implementarán en los próximos días en los departamentos del occidente. Las visitaciones fueron presentadas, ya las empresas se adjudicaron, ahorita están en la etapa de firma de contrato y espero yo que como tarde, después del 15 de diciembre o un poquito antes, puedan empezar a... demos el banderazo de salida con el señor presidente. Es muy probable que estemos por esa región, no solo en esa parte de cuatro caminos a Huehuetenango, sino tenemos tres obras más en el pleno Huehuetenango. Está la parte Camoja, la parte Piedra de Capsín que va hacia Soloma y va también a San Juan Ixcoy y tenemos otra obra también que parte de Piedra de Capsín. O sea, el trabajo para Huehuetenango es bastante... Sin embargo, luego de que no fuera aprobado el presupuesto para el año 2018, será difícil realizar estos proyectos en la red vial, ya que la cartera de comunicaciones esperaba que este fuera aprobado para realizar estas obras, por lo que este ministerio deberá reprogramar algunos trabajos, enfatizó el ministro.